Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho, hoy con noticias del conjunto de los Diablos Rojos. Está prácticamente finalizada la llegada de un delantero importante al conjunto americano, hablamos del señor Carmelo Valencia. Tutumendo, como es conocido este jugador, llegaría el conjunto americano para sumarse a la plantilla de Jorge El Polilla da Silva. Recordemos que Carmelo viene procedente del cuadro Equidad Seguros y es un jugador con mucho recorrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que va a ser una pieza fundamental en el equipo de Polilla y le va a brindar muchos goles al equipo americano. Cosa que el año pasado el equipo americano le hicieron mucha falta, muchos goles, porque los delanteros del conjunto americano no dieron pie con bola. Hablo del señor Queso Fernández y hablo del señor Santiago Silva. Así que este señor Carmelo Valencia, al lado de un jugador como Martínez Borja, van a ser posiblemente una de las duplas más temidas del fútbol profesional colombiano. Quiero decirle al hincha también que me ha preguntado tanto por el caso Johan Arango. A ver hincha americano, no es que el presidente, no es que el entrenador, no es que no quieran traer a Johan Arango. El problema de Johan Arango es con él mismo señores, es con él mismo. Él tiene que concientizarse que es un jugador calidoso, que la juventud es como la flor. Hoy es y mañana ya no es. Johan Arango, no te va a durar la juventud para siempre. Tienes que colocar disciplina de una vez, porque si no tu carrera se va a ir al piso, hijo. Te quiere mucho la hinchada americana, por favor escucha estas palabras. Porque el poli aún te está esperando. Pero tú a saber dónde está Johan, por favor. La hinchada quiere verte jugar en América, quiere verte triunfar con los diablos rojos. Pero la indisciplina, la desobediencia, esto no va con nosotros señores. Esto no va con nosotros, necesitamos un equipo sincero, un equipo de respeto, un equipo que no vengas tú y hoy sí, mañana no, Johan. Tócate Johan, tócate. Que posiblemente si lo haces, llegas al conjunto americano. Amigo, si a usted le gustó este video, por favor comente, suscríbase, deje su like. Dios los bendiga. Dios los bendiga.